¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Están tan culeros, güey! Así me hicieron, güey. ¿Qué pasó, Johnny? ¡Güey, guamita! ¡Güey, guamita! ¡Güey, guamita! ¡Güey! ¡Güey! ¿Johnny? ¡Güey! ¡Güey! ¡Güey, guay! ¡Vamos a encerrar a la señora! ¡Está coche adentro! ¡Está coche adentro! ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Di unas palabras para Deco, güey! ¡Hazlo ahora! ¡Dime más! ¡Te amo, Deco! ¡Nada más, dilo! ¡Güey! ¡Dime más, dilo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Güey! ¡Nada más, dilo! ¡Muy bien! ¡No, no, no, no! ¡Cinco! ¡Não, no! la vivamos vivamos a soldar la puerta parte el borde el borde el chaco ¡Ay, Dios mío! ¡Dijito, mijo! ¡Dijito, mijo! ¡Un saludo, profesor! ¡Dij, di! ¡Ama, Deko! ¡Namá di ama, Deko! ¡Fuera, Deko!